Autoridades ascendieron a 19 oficiales de la Policía Nacional a comisionados generales, informó la vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo. Ha anunciado los ascensos a comisionados generales de 19 compañeras y compañeros. Zayda Matilde Pineda Arauz, Yanet del Socorro Largue Espada Sánchez, Roxana Carina López Guevara, Reina María Arauz Herrera, María Lorena Orozco Zarrio, Hilda Murillo Silva, Urania del Carmen Montiel, Luis Amalia Chavarría Orozco, Yesenia de Los Ángeles Loaiziga Avellán, Ligia del Carmen Baltodano Quintero y los compañeros varones, Domingo Antonio Cedeño Mondragón, Mario de Jesús Garmendia Moreno, Denis Germán López, Sana Rusia, Francisco Javier Teyespáramos, Fernando Javier Ocon, Farle Isidro Roata Traña, Félix Antonio Martínez Vallecillo, Iván José Escobar Ramírez y Luis Rosendo Gómez. Los comisionados, las comisionadas generales, se integrarán a las cojefaturas, mujer y hombre de las especialidades nacionales de nuestra Policía Nacional, que van a quedar integradas, así, comisionado general Jaime Antonio Banega Vega y comisionada general Vilma Rosa González González al frente de la cojefatura de Relaciones Públicas, al frente de la cojefatura en la Universidad de Ciencias Policiales Lionel Rugama, que se rinda tu madre, el comisionado general Jorge Cairo Guevara y la comisionada general Urania del Carmen Montiel, la cojefatura de Seguridad de Tránsito, la comisionada general Vilma Auxiliadora Reyes y el comisionado general Julio César Sánchez Reynosa. En la comisaría de la mujer, dos comisionadas generales, Johanna Plata Tijerino y Yesenia de Los Ángeles Loay Siva Avellán. En la división de Seguridad Pública, la comisionada general Zayda Matilde Pineda Arauz y el comisionado general Denis Germán López Sanarrusio. En antinarcóticos, la jefatura, comisionado general Yardiel Alfredo Gutiérrez Ubao y comisionada general Yanet del Socorro Larga Espada Sánchez. Instituto de Criminalística, comisionada general Glenda Anabel Zavala Peralta y el comisionado general Francisco Javier Telles Páramo. Cojefatura de Investigaciones Económicas, comisionado y comisionada general Fernando Javier Ocón, Roxana Karina López Guevara. En Seguridad Policial Aeroportuaria, la comisionada general Mayra del Carmen Pizarro Martínez y el comisionado general Luis Rosendo Gómez. Protección de Misiones Diplomáticas y Personalidades, residentes, concurrentes y visitantes. Los comisionados generales, mujer, varón, compañero Domingo Antonio Cedeño Mondragón y Reina María Arauz Herrera. Seguridad fronteriza, comisionado y comisionada general Félix Antonio Martínez Vallecillo y María Lorena Orozco Sarria. Control de Armas y Municiones, comisionado y comisionada general Mario de Jesús, Carmen de Amoreno e Hilda Murillo Silva. Codirección, también cojefatura de Aeropuertos Nacionales e Internacionales, comisionado general Iván José Escobar Ramírez y comisionada general Luis Amalia Chavarría Orozco. Codirección de Seguridad y Protección a Personalidades, comisionado general Subán Antonio Yuri Valle Olivares y la comisionada general Ligia del Carmen Valtodano Quintero. Para Noticias 12, Luisa Centeno.